Buenos días y buenos días compañeros, tenemos el apunte, el avance, primero con Rosala. Así es, buenos días, oigan, pues seguimos con esta dinámica de conciertos en los palcos, con sana distancia, y ayer fue el turno de Mau y Ricky y Piso 21, tremendo fiestón loco, le tenemos todos los detalles. Al pendiente, al pendiente. Compadre Carlos Martínez, los deportes. Buenos días, oigan, así como fiesta que dice Rosala, fiesta la que vamos a tener hoy en Palacio Surtán, ayer nos ganaron los araperos, nosotros ganamos el viernes, pero hoy ganamos la serie, hay que ir a apoyar, ya vio ahorita el reportaje, viene mucha gente de Sartillo y no queremos que ellos lleguen en el estadio, vamos a llenarlos nosotros y apoyar a los sultanes de Monterrey. Como debe de ser, al pendiente de toda la información, ¿cómo va a estar la situación meteorológica para que usted haga sus planes en familia este domingo? Sandy Talk del otro lado del estudio, Pamela Villanueva, adelante compañeras. Y la selfie, la selfie, ¿dónde está Rosala robándose? Igual, igual, y yo me robo uno de estos si usted no se apura en casita, así que apúrese a ganarse uno de estos, estos están padrísimos, amigo, déjame desaparecerlos. Déjame desaparecerlos, por favor. No, no, no se puede, tome la selfie, por favor, en este momento, para que disfrute de esta, bueno, para que pueda participar de estos regalitos de la cinta que ya se encuentra en cartelera y está buenísima. Sí, la película está buenísima y los regalitos también están buenísimos, así de sencillo. Arroba Telediario MTY con el hashtag Telediario Finde. Y la selfie. Su nombre completo, la selfie, y así de fácil se llevan todos estos regalos. Sí, lo que sentimos. Muy bien, amigo. A propósito, vamos con información, ahora vamos a platicar de lo que sucedió el día de ayer. Si usted ve con unas largas ojeras a mi querida Rosalba, ¿no crea que fue a divertir el día de ayer a Palcos para ver a Mau y Ricky Piso 21? Fue a trabajar. Sí, a trabajar, amigo. Dos grupos, por eso iba una Rosalba y el otro iba detrás de Uriel, entonces todos andábamos el todo. Andábamos, andábamos con todo, la verdad, muy buen concierto, se la rifaron. Oye, excelente. Oigan, y a propósito, le quiero mandar un saludote, un fuerte abrazo a un gran amigo, a don Jorge Ortiz de Pinedo, que está, oye. Así es. Vámonos, amigo. Vámonos, que Carlitos Martínez está listo. No te voy a dar audífonos, amigos, son para la gente, lo siento. Ni creas, ni yo, y puede ser que yo, yo sí. No, no, mejor vamos con Carlitos Martínez. ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Estamos así? Se quedaron friseados. Sí, sí, estamos listos. Sí, estamos listos. Es que esto es las 7 con 50. Oye, ya se toco un almuercito. De domingo sí, 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 al ratito. Hoy le toca pagar a Pamela porque vino a... Porque vino, vino a echarnos la mano, entonces... Sí le dijeron que paga, paga los refrescos. Tienes que pagar, derecho de piso, Pamela. Por lo pronto, vámonos rápidamente a la información de los famosos. Mi querida Rosalba, oye, grave error. Como decimos acá en el pueblo, la regó completamente Spike Lee. Oye, metió súper la pata, literalmente, en la entrega de premios número 74 de Cannes. Oye, cara. No, pues ya la regaste, ya qué. Y con palabras bonitas se dijo otra palabrota. Sí, exactamente. No, pero es de sabios reconocer que te equivocaste, entonces, pues ya, no pasa nada. Oye, hablando de cine, ya está pronta G.I.O. va a llegar a la pantalla grande y estamos emocionadísimos. Emocionadísimos. Después de que, pues, se estuviera posponiendo el estreno, ya se va a estrenar ahorita en julio. Y tenemos todos los detalles de esta grandiosa película. Detrás de cámara. Así es. Quiere ver cómo se realizaron esas batallas de G.I.O., cuánto entrenaron y cómo se realizó todo el filme. Mire, aquí se lo presentamos en exclusiva. ¿Historia de quién? De Snake Eye. De Ojo de Vívoro. Ojo de Vívoro. Nos estábamos curando. Es que cuando le cambian el título en México es... Ojo de Vívoro. Mira, de Vívoro. Oigan, buenísimo. Me encantó porque ver esas escenas detrás de cámara son impresionantes. Así es, amigo. Vámonos y regresamos en un ratito. Que tienen regalitos del otro lado de la mesa. Tienen regalitos. Oye, vamos para allá. Eso me interesa. Venga. Venga. Ay, ay, ay. Ay, ay.